Entonces, ¿cómo vamos a quedar? Pues mira, por ahorita me quiero pensar en eso. ¿Qué te parece si tú vamos a la casa de mi copa por unas... Porque ya se me va a acabar. Pero ya se volvemos mañana, ¿eh? Sin pedos, ¿eh? Mañana vemos qué onda. ¿Qué? ¿Qué pedo? Con ese güey. ¿Ya viste sus zapatos, güey? ¿Qué pedo? No, mames. No se fue de aquí porque se ve que viene yo. Entonces, ¿se va a cañer, güey? ¿Ese niño qué? Muchas gracias. ¿Niño, cómo va? Esto se va a parar aquí, güey, ya me lo veo. ¡Qué tranza, carnal! Es que pedo, carnal, güey. Dame mi calaverita, carnal. ¿Calaverita? Todavía ni siquiera es de noviembre, carnal. Dame mi calaverita, carnal, por favor. No, chime, no te veo, güey. Ya me lo jabe todo en esta cabana, güey. No, dame, chela. Pero apenas... Güey, lo acabamos de... No, carnal, ¿cómo te voy a dar de mi calama? Me lo acabo de gastar todo ahí, güey. Pero mejor cállele porque al chile estamos pisando y yo no me gusta. No me gusta, carnal, o sea, ponerse al ambiente, güey. No, chégate, pero yo comparto unos casetines, bro, porque... Dame, chela, güey. ¿No sabes quién soy yo? No, güey, cállele porque se nota en la cita la cabeza, carnal. Te agarro, güey, mola. No, ¿cómo vienes con tu bendición, carnal? No, man, si chépades cada vez está más... ¿No sabes quién soy yo? No, carnal, chile, nunca te he visto, güey. Yo, en vida, fui un borracho. Me metieron en Alexo y me morí. Y desde entonces, soy un espíritu que cuida a los escuadrones de la muerte de todo el mundo y a todos los borrachos. ¿Tú si alguna vez te has puesto borracho? No, mames, todos los días, güey. Te cuido, carnal, yo te cuido. Ahorita, gracias a Dios y a la muerte, tomo vida en esta temporada. Y salgo a pedir calaverita, güey. No, no, carnal, es que... A ver, dame tu vaso, güey, no... No, a mí me calaverita, carnal. ¿Al chilete? Sí, más carnal. Pero, ¿qué pedo? ¿Quién eres tú, güey? A ver. A la llano, güey. ¿Te voy a ir más, carnal, eh? A ver. ¿Qué pedo, güey? ¿Cómo te dicen, carnal? Dame, mi monito. No, mames, yo no puedo ir, ¿no, hijo? No, mames, está pasando de ver. Yo en vida me llame Crispín de la caña de la O. Y ahorita todos me llaman... No sé cómo me llaman, pero yo salgo en estas fechas, carnal. A ponerme hasta el pito, carnal. ¿Hasta el culo? Ya me maché el agua, güey. No, mames, ¿sabes qué? Te vas a poner hasta el pito, güey. Mira, güey, tienes que evitar, carnal, porque en Chile es... Mira, está bien pesada. Yo te cuide todo el año cuando ibas de pedo. Yo cuido el escuadrón de la muerte. Yo debo de tener un pinche algar y no lo tengo. Dios me castigó por andar de pedo y bajo en estas fechas. ¿Tú me vas a castigar a mí, güey? Je, je, je. Je, je, je. Je, je, je. ¿Ya te dijo? No, no, no. ¿Quieres que no? ¿No quieres ser enrosquema, güey? Mira. Y yo, yo... Tengo que partir porque tengo que ir a todo el mundo. No me vas a poner hasta el pito. Yo me reflejo. Tú me estás viendo porque estás tomando la cita. Además, gente, no me abre. O sea, que no estoy alucinando, güey. Estás aquí, güey. Me caíste muy bien, mira. Te voy a dar para otras chelas. No mames. Y si te pones hasta el pito, nada más. Dime mi nombre. Crispín. Crispín de la muerte. Crispín de la muerte. Y yo te veo, güey. No me vas a ver, no me vas a sentir. Me dejo. No, 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 no. No me quita de ese cabrón de quinto. Date. Adiós.